Gracias a ustedes por escucharme, ok? Así es de que bueno, pues ahora voy a poner un temita para mi amigo El Máquina Algo que se llama y nos dice de esta manera Llama, lo siento mi amor Pero hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo ¡Ah! ¡Ahí va! Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de finir Lo siento mi amor, pero no siento nada al hacerlo contigo ¡Ay Dios mío! Lo siento mi amor Lo siento mi amor Allí está para la familia Jiménez Salas en Austin, Texas Parte de Mon 512 Para mi compa El Máquina A que vea que Mientras no lleguen las colombianas lo complazco al güey ¡Ah! ¡Eva! Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento, lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Hace tiempo que no siento nada Y pretendo acabar de una vez esta falsa Lo siento mi amor Lo siento Y es que existe otro amor Que lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma No puedo ocultarlo Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Llego Andy Panda Ya no puedo Buenas tardes Yo siento mi amor Lo siento Dice Don Foris Regresale un cachetito más ¿Va que va? Lo siento Aunque me falta el valor Lo siento Dice como el pinche Foris No hay otro ¡A huevo! Gracias Hugo Sánchez Pero si hay un chingo La neta Hoy te lo voy a decir Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Que tu cara, tu cuerpo y tus manos parecen escarchar Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Yo necesito otro amor Que lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo No puedo callarlo No puedo Y prefiero decirlo y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor No puedo cortarlo Lo siento En tus besos no encuentro el calor Ya no puedo seguirte pidiendo Lo siento mi amor, lo siento Es que quiero gritarlo Lo siento Aunque me falte el valor Lo siento mi amor Lo siento mi amor, lo siento Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo De mi cuerpo no tiembla de ganas al verte en sentido En tu cara El máquina Ay no manches No puede ser La máquina La máquina devaluada Para Andy Panda Para mi amigo Lugo Sánchez La Christopher El chamaco promiscuo Lo siento mi amor A ver, checa Christopher Alex El chamaco promiscuo Y se me olvida Cómo se llaman los chamacos Que empiezan a hacer sexo Desde muy chavitos Se me olvida Pero bueno A ver